Final impensado, aquí están. Y de otro partido esto ya. Empezaba a ganarlo Lanús, el gol de Silvio Romero, el pase de Somoza, se interpone y anticipa a Andrada, Lautaro Costa y la definición de Silvio Romero con el arco desnudo. Comienzo de partido era una búsqueda importante de Lanús, pero iba a crecer mucho en su desarrollo, Arsenal. Y iba a crecer mucho en su juego, sobre todo a partir de este golazo de Brian Alemán, que fue la figura de la cancha. Se deshace de Somoza en la posición y define con la pierna menos apta, pero define con una certeza notable el uruguayo Brian Alemán, elegido por la gente por el 69% de los votos como el jugador de la cancha. Este es el golazo de carrera también, buena maniobra combinada con Seraya, el taco de Seraya, desactiva Pagini, le da margen de diagonal a Emilio Seraya, que define de esta manera. Pasaba a ganar Arsenal, pasaba a consolidar su victoria el equipo de Martín Palermo. Diferencia o brecha en el resultado que con mucha convicción defendió a lo largo del segundo tiempo. Lanús se vino de manera desesperada y este es el final. Sobre los cinco minutos adicionados por Merlos, el gol de Diego González. El rebote de Andrada, nadie la sacaba, se interpone otra vez, la hucha costa, la pelota sale disparada hacia atrás y aparece Diego González. Y esto es del final, ya desde el desconcierto, nueve minutos más. Inexplicable lo del árbitro del partido. Y esta es la ocasión que deriva. Antes hay una mano de Romero, fíjate. Tras el remate de Ayala y la termina metiendo la hucha costa y el desborde que vimos con la crisis de nervio que tiene Arsenal con todo motivo para ello. Quiero...